Buenas noches queridos amigos de fútbol europeo una noche más nos juntamos aquí como cuba de la noche cuando se mueve el balón en el continente europeo tenemos dos ligas que están disputándose la liga española y en italia y por contra tenemos varios países donde se está jugando la copa entre ellos inglaterra y alemania aparte de encuentros de amistad de encuentros de selecciones para la clasificación del mundial de catar femenino ahora bien veamos primero lo que ha dado la jornada en italia donde especia 1 genova 1 venecia 1 salernitana 2 y milán 1 torino 0 el tanto del milán lo hacía oliver giro tras estos resultados el milán es líder a la espera de que juegue el nápoles para mañana miércoles 27 tenemos juventus sal suelo a las 18 30 sandoria atalanta a la misma hora udinese en las de verona también a las 18 30 cálgar y roma en poli inter y laccio fiorentina a las 20 y 45 qué es lo que ha pasado en españa pues en españa ha pasado que el a la vez con tanto de luz se han puesto frente a leche el español y el atleti en un partidazo donde el atleti ha creado más peligro pero el español ha hecho muy buen encuentro y han podido ganar cualquiera de los dos han empatado a uno el tanto del conjunto periquito lo hacía raúl de tomás que acababa siendo expulsado y el tanto del atleti iñaki williams y villarreal 3 goles de pau día y dan yuma cádiz 3 el choco lozano los 3 ahora bien qué es lo que nos espera mañana para mañana miércoles mallorca sevilla a las 19 horas a la misma hora el rayo vallecano recibe al fútbol club barcelona cuidado que podría ser el adiós de cumán a las 20 horas betis valencia y a las 21 a 30 real madrid os asuna el equipo de moda visita el santiago bernabéu ahora vayamos con la copa donde en inglaterra chelsea 1 southampton 1 pero por penaltis el líder de la premier pasa frente al southampton 4 3 y en el otro encuentro arsenal 2-1 y 0 en la dfb focal es decir la copa de alemania tenemos sorpresas el salque caía por c1 a 0 frente al milche y 860 munchen el dormund ganaba por 2 a 0 a lingostán goles de torgan hazard el conjunto del friburgo empataba 2 con osnabruk y pasaba el conjunto del friburgo en los penaltis por 2 a 4 nurember 1 hamburgo 1 pasa al hamburgo en los penaltis por 2 a 4 y main 3 al mini a 2 no cerraremos la jornada sin antes deciros que la selección española femenina se imponía por 0 a 6 frente a ucrania y es líder de su grupo junto a escocia esto es todo desde fútbol europeo y os esperamos mañana para seguiros contando lo que hay en las diferentes copas y las diferentes ligas a eso sí el porto perdía en la copa de portugal y el sporting de limboa estaba jugando su partido y va ganando por 2 a 0 buenas noches hasta mañana